¡Suscríbete al canal! Como ya es costumbre, aquí en el equipo FUNAED siempre decimos las efemérides al inicio del programa y continuaremos con los cumpleaños. Hoy, 19 de octubre del 2020, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Cada 19 de octubre se celebra en el mundo el Día Internacional del Cáncer de Mama, una fecha que busca sensibilizar y concienzar a las personas de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. También se pretende hacer un recordatorio del compromiso de la sociedad contra el cáncer de mama. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos y desde hace años parece ir en crecimiento en cuanto a estadísticas. Se estima que uno de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida y esta es la razón principal de por qué las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente de sus pechos. Existen varios síntomas asociados al cáncer de mama. La mala noticia es que cuando uno de estas señales aparecen, ya el cáncer está algo avanzado en el cuerpo del paciente. Los principales síntomas son los siguientes. Bulto o nódulo en la mama Un gran aumento en los ganglios linfáticos muy cerca de la axila Cambios físicos en la mama Enrojecimiento de la piel Formación de presión o arrugas en la piel Secreción por el pezón Descamación del seno Dolores o molestias en el seno Pérdida de peso Hinchazón en los brazos Este es un síntoma infalible para detectar que el tumor es cancerígeno. Asociaciones y colectivos de todo el mundo Celebran este día con el símbolo de un lazo de color rosa Realizando actividades de todo tipo con el objetivo de concienzar a toda la sociedad Sobre la importancia de prevenir este tipo de cáncer. Se recomienda en caso de ser mujer Hacerse los controles necesarios Previstos por la sanidad de cada país Y en general mantener una alimentación sana y equilibrada Y hacer mucho ejercicio físico Factores que reducen considerablemente el riesgo de padecer este tipo de cáncer Y en general cualquier cáncer Lo primero que debes hacer este día Si eres mujer Es realizarte tú misma una evaluación de los senos Para ver si encuentras algún bulto en el seno O alguna decoloración o enrojecimiento extraño También debes acudir al ginecólogo Para que te realice una mamografía o ecografía de mama Luego te puedes sumar a las muchas actividades que realiza la ONG O las organizaciones médicas del mundo Para sensibilizar a la población sobre esta enfermedad Y bueno, estas son todas las efemérides importantes del día de hoy Espero que les hayan gustado Y siempre recordar con mucho cariño y respeto Estos días que se celebran alrededor del mundo Y formar el futuro del pasado Hoy quiero mandar felicitaciones a Laura Cumplido Pedro Ubaldo Marina Montes Pau Cordoba Laureano Beltrán Laos González César Moreno Manuel Ontiveros Diego Fer Lori Moore Y una felicitación muy especial Albergue en la Esperanza por su aniversario Muchísimas, muchísimas felicidades a todos ustedes De parte de todo el equipo FUNAER Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tal amigas y amigos que nos acompañan este lunes? Bienvenidos a esta segunda clase A este segundo taller de hoy Y ustedes ya saben que los lunes pues estamos también con la Miss Vero Verito, ¿cómo estás? Bienvenida Bien, Ruli, gracias Pues ya listas para empezar a trabajar Perfecto Y pues bueno Ahorita antes de entrar a la transmisión Me estabas aquí enseñando las muestras preguntando si se veían Y este Creo que va a ser la primera vez que veo cómo se hace esta técnica Con la Miss Isa y contigo siempre la había visto Pero ya pues prácticamente terminada Ajá Entonces, miren, ya también esto va a ser algo nuevo para mí Así que, pues Vero ¿De qué se trata la clase de hoy? Bueno, mira, vamos a empezar Esta técnica se llama O más bien, este es un Aprender a manejar este producto que se llama Craquelin Esto es una capa plástica Pero, como lo dice Craquelin Es como un craquelado Pero es un craquelado que va a llevar Que es grueso Y que da unos efectos muy bonitos En cerámica y madera Yo les hice diferentes muestras para que vean Y aparte les voy a enseñar cómo lo vamos a aplicar De diferentes maneras y con diferentes pinturas Entonces, ¿qué es lo primero? Necesitamos pintura acrílica Necesitamos algún cromo Este es Pegafoil Pero se le cayó la etiqueta Este es Pegafoil Tenemos que checar bien los Pegafoil Porque últimamente, bueno El que yo uso es de DaniVic Porque he comprado otros y no agarran bien Entonces, este Pegafoil es muy fuerte Y nos sirve muy bien para la técnica ¿Por qué? Porque tengo que ponerle este producto Antes de poner el craquelin Porque si lo pongo sin este producto Se cae, se desmorona todo Esto lo va a sostener a la pieza de cerámico de madera Entonces, lo primero que tenemos que hacer Es preparar nuestra pieza En este caso lo voy a hacer en este plato Nada más tiene pintura acrílica Lo pinté nada más No tiene otra cosa Este producto tarda 24 horas en secar Entonces, cuando lo pongamos Tenemos que estar conscientes que van a ser 24 horas Para que esté completamente seco Ahorita les voy a enseñar uno que hice Para poderlo trabajar Y esto lo hice a las 6 de la mañana Y todavía, si ven aquí Hay superficies que se ven como lechosas Que todavía no está bien seco Entonces, a las 6 de la mañana Yo creo que ya el día de mañana Ya está completamente transparente Debe de quedar así Entonces, aquí, ¿qué hice? Lo que ustedes ven aquí Es lo que vamos a hacer aquí Y luego lo vamos a pintar Entonces, ya tenemos nuestra pieza pintada En este caso es cerámica Aquí lo que hice fue ponerle un cromo Espero que con la luz alcance a ver Lo que ustedes ven como diamantina Es que le puse diamantina en las hendiduras Y se ve muy bonito Aquí en la foto no veo que se aprecie muy bien Espero que ustedes sí lo aprecien Está completamente quebrada Es una pasta de una libreta Entonces, se las acerco lo más que se pueda Para que vean como si está Mira, ahí sí se ve quebrado Bueno, aquí lo que hice fue poner el cromo Y después del cromo le puse el pegafoy Se lo puse parejo el pegafoy Que es lo que va a hacer Que se adhiera a mi producto de craquelín Después puse el craquelín Y así quedó Bueno Entonces, aquí está el Pegafoy Vamos a poner el pegafoy Les digo, este es de Danny Vic A mí me gusta mucho Porque sí tiene muy buena adherencia Entonces, se lo voy a extender bien Con el pincel Para que vean cómo se va a trabajar Este está aproximadamente Como en 60, 70 pesos En cerámica Es un poco más difícil de ponerlo Porque escurre Y no podemos Este No podemos ponerle poquito Porque esto se trata de una plasta Entonces, cuando Cuando hagamos en cerámica Este tipo de Ocupemos este producto Lo que tenemos que hacer Es cuidarlo un poquito Cuando lo acabamos de poner Porque va a empezar Como a gotear Pero no podemos ponerle Este No podemos arreglarlo con pincel Porque si no No va a abrir Es igual que el craquel Es igual que La pintura del craquelado Pero si lo aplicamos Con Con este Para ahorrarnos Productos Si lo aplicamos con el pincel Lo que vamos a hacer es de que No va a reventar ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una capa Muy gruesa Entonces Este se aplica con el aplicador Muchachas No se puede poner con pincel Aunque ustedes vean que es mucho Lo único que tengo que hacer Es que con este mismo Lo distribuyo Pero No le puedo poner el pincel Y hacer esto Porque entonces no va a abrir Y no nos va a quedar ese efecto Entonces Cuando lo pongo Lo que hago es darle la vuelta así Y empiezo a incorporarlo Esto que están viendo Fue lo que le hice a la capa Le hice al cochin A la tapa Digo a la Este Si a la tapa de la De la libreta Fue lo que le Le hice al cochinito Y lo que le hice a este hongo A donde puse el craquelín A donde puse el pegafol Ahí lo voy a poner En la madera es mucho más fácil Porque al ser plano Pues no tengo tanto problema Con De que se escurra En el caso del cochinito Pues si tuve que estar Este Viendo como le hacía Para que no se me Lo que escurría Pues obviamente Lo empecé a poner En el bote Otra vez Lo que iba escurriendo Nada más Se lo quitaba las gotitas Para que no se vea mal Mi trabajo Y lo cuidé un ratito Nada más En lo que Este Se iba secando Y ya no Ya no estaba goteando Entonces En todo momento Estoy ocupando Nada más El 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 dispensador Nada más con este Lo estoy acomodando Es un producto pesado Se ve como Como resistol Es muy pesado Este producto Por eso hace esa capa De Como una capa De plástico Dura Aquí lo que Si le pongo Producto Poquito producto Y lo extiendo Mucho Me va a hacer Lo mismo Que un Que el craquelador Me va a hacer Cuadritos muy chiquitos Y lo extiendo Si no lo extiendo Tanto Me hace Este El cuadro Bueno Se quiebra Más grande Ahorita lo van a ver Esto lo vamos a dejar Veinticuatro Horas Para que Seque Miren como quedó Como plasta Lo voy a dejar así Veinticuatro horas Cuando ya está seco Aquí ya está casi seco Ahorita lo voy a trabajar Pero Hay que Trabajarlo cuando Ya esté Completamente Transparente Entonces aquí Les voy a acercar Para que vean Como quebró Ya se ve Ya está todo quebrado aquí Vean Aquí que hice Bueno En este caso En las hendiduras Del De De la Libreta Le puse Diamantina Lo puedo trabajar así Y se ve muy bonito Lo puedo poner en cualquier Diamantina Este De De polvo de hada Para que Este Se vea Le haga estos efectos Y se ve muy bonita La La tapa O Lo puedo hacer Aquí lo pinté Con dorado Con pintura dorada O sea Le puse el craquelín Y le puse La pintura dorada Y así se ve Así quedó El cochinito Esto que usted Le ve en oscuro Le puse Tantita Diamantina Contrastando el color Nada más Para que vieran Ustedes Como se ven Las hendiduras Se pudiera ver El efecto Del quebrado De la Del producto Y aquí Se los voy a enseñar Cómo lo hicimos Con tintas O sea Aquí le puse Un color verde Así como El rosa Que le puse Nada más Que este es un verde Metálico Entonces Lo que voy a hacer Ahorita Es que Le voy a poner Tintas Y van a ver Cómo corre Y se ve Muy bonita Esta técnica La podemos ocupar Como les digo Pintado directo Lo puedo pintar Con el Le puedo poner Un cromo A una A una caja Las cajas se ven hermosas Con esto Se lo puedo poner Ya que está Así virgen El El craquelín Con la pintura abajo Vean el efecto Que va a ser Y se ve también Muy bonita Esta técnica Con este Este hongo Va a quedar muy bonito Ya lo habíamos Hecho anteriormente Esta técnica Esto se lo podemos hacer A lo que son Este Cómo se llama Este Cocodril O ranas Ya ven que Llevan esto Esta técnica Se lo podemos hacer Y van a ver Que se va a ver Muy bonito Porque simula Las escamas De los reptiles Hicimos una rana Y se lo pusimos Y no sabían Cómo le habíamos Hecho este efecto En la panza Se lo pusimos En la panza De la rana Y se veía Muy bonita Aquí van a empezar A ver cómo se empieza Miren el efecto Que le da Porque solita La tinta Está corriendo Es como si fuera Un plástico Todo roto Y por eso Es que la tinta Está corriendo Y se está metiendo En las En las hendiduras Y por ejemplo Estos hongos Se ven muy bonitos Ya con esta técnica Le digo Las ranas Los hongos Cualquier figura Que le pongan Ustedes Es liso Vamos a ver Que se meta Bien Bien En la hendidura Como siempre Les digo Chicas Esto es algo Muy sencillo Y aquí Cuando lo puse En este caso Tuve que cuidar aquí Que cuando estuviera goteando Se lo fui quitando Poco a poquito Con el dedo aquí Como les digo No puedo utilizar Para esta técnica Pincel Porque ya no me lo hace Una vez lo hicimos Y este Pues si lo echamos a perder Porque en el afán De ahorrarnos Productos Para que quede Disque parejito Y esta técnica No es para que quede Parejito Es al revés Tiene que quedar Con este tipo De De altos Y de De bajo relieve Porque eso Es lo que le da El efecto Y se ve Muy bonita Miren Vean que hermoso Se ve Y así se va a secar Y ya le puedo Poner El Este El fijador Y vean nada más Que efecto hizo Esto es Con las tintas Si después Si después De las tintas Cuando esté seco En las hendiduras Le pongo También Le puse Le pusimos Diamantina A una Calabaza Y se veía Hermosa Una vez que esté Seca Le pusimos Diamantina Le frotamos La diamantina Como ahorita Les voy a enseñar Con el cochinito Y quedó Muy bonita En este caso Si no les gusta eso Y la quieren dejar así De todos modos Yo digo que se ve Muy bonita Y nada más Nos faltaría Pintarlo de abajo Pero Esta es la técnica Y es así como se ve Con tintas Le puedo aplicar Cualquier color El color que a mí Me guste de fondo Y se lo puedo poner arriba Aquí le está haciendo El contraste del verde Que le puse Con la tinta verde Arriba Y le da un efecto Muy especial Y si ven Se alcanza a ver Como si fuera Caparazón de tortuga Aquí también Le podría mezclar Con un amarillo Para que me hiciera Ese efecto De caparazón de tortuga Pero Este Es con lo que lo hacen Por si alguna vez Vieron una técnica así Es así como se hace Este Alguna figura Así es como la hacen Pues aquí voy a dejar Que se seque Para Ya sea que le ponga Diamantina O no le ponga Nada Y ya nada más Le voy a poner el spray Para que quede Listo Mi El hongo Y créeme Que de aquí Digo No sé si allá Lo aprecien Pero acá se ve Hermoso El hongo Déjenme agarrar La diamantina Para que ustedes Vean como le pongo La diamantina Al cochinito Entonces aquí Vamos a esperar A que seque Y ya sea que le ponga Algo O no le ponga Nada Aquí al cochinito Aquí al cochinito Lo que quiero Es que vean Como se lo pusimos Aquí también Este Le vamos a poner En las hendiduras Y luego le vamos A poner spray Porque aquí Fue una capa Bastante Gruesa Y quebró Completamente La pintura La verdad Es que lo quebró Muy bien Hizo el efecto Que esperábamos Y este Fue pintado Directamente Con pintura Este Tinta dorada Y De base Le pusimos dorado Y luego le pintamos Este Ya que craqueló Ya que hizo el efecto Le pusimos pintura Dorada encima De la metálica De brilla color Entonces como les digo Esta Esta técnica Esta Pintura O es Más bien sería Como un recubrimiento No es pintura Es muy noble Porque podemos Hacer muchas cosas Y se ve muy Bonita En los cuadros Podemos hacer Este mismo efecto Y ya sea Que le pongamos Diamantina O ya sea Que lo dejemos Como está El hongo Y este Y también Les va a lucir Mucho Tenemos que Ponerle Parejo El El pegafoy Porque eso Si no se lo ponemos Parejo Se va a empezar A caer Donde no se lo pusimos El pegafoy Si tiene que ser Con el Pincel Y viene aplicado Completito Donde vamos A poner El craquelín Porque si Nos saltamos Algún pedacito Cuando seque El craquelín Se les va a empezar A caer En pedacitos Y ahí es A donde nos faltó Poner El pegafoy Entonces Si les recomiendo Que tengamos Mucho cuidado Para que no se nos En el cuadro En el cuadro Que tenemos Aquí Si era importante Que Quería que supieran De esta técnica Porque es una técnica No muy vista Y hace unos efectos Muy bonitos Y es muy sencilla Luce bastante Y la verdad Es que si pueden vender Una pieza De De estos hongos Ya terminados Si los venden bien Porque no es muy común O sea Las personas Se preguntan Cómo hicieron Cómo Entonces Más o menos El bote Yo creo que Ha de estar Como en 75 pesos Ahorita Más o menos Este Si rinde A pesar de que Ustedes ven Que se usa mucho Porque si se tiene Que usar Bastante Si nos rinde Para nuestros trabajos Yo con este Que tengo Hice el hongo Hice la La portada Y todavía Tiene la mitad Del bote Entonces Realmente Si es un producto Que rinde Y es un producto Que puede quedar Transparente Completamente Como en el caso Del De este Del cromo Está transparente Nada más Le puse diamantina Por eso se llama Cristal Por eso le ponen Cristal Porque a la hora De que seca Queda transparente Completamente Pero a mí Me gusta hacer Variantes Para verdad La verdad muchachas Para ver cómo queda Yo me pongo A experimentar Con todo Con las tintas Con las acrílicas Para ver Cómo me va quedando Y hay veces Como les digo Que se echa a perder Como todo Pero pues ya después Digo bueno Ya aprendí Ya sé que no debo De hacer Pero en este caso Este producto Me deja hacer Todo esto Aquí si va a ser A mi gusto Y por eso Y por eso les presenté Diferentes maneras De De preparar Este Nuestra pieza Para que Si no tengo cromo O si lo voy a hacer En madera O lo voy a hacer En cerámica Vea Los efectos Que va a hacer Y ya vamos A la segura De que De que nos va a quedar Y este En este caso Pues les digo Se me ocurrió Ponerle el dorado Encima Y se ve bien No me ayuda mucho La luz Pero este Las muestras Ya físicas Se ven bien Y como les digo Se ven Diferente No ha No es muy visto La verdad es que yo no he visto Mucho el craquelín Que lo Lo trabajen Pero Imagínense este En una esfera de navidad Ya ven que luego Este Las esferas Este Tenemos ahí unas esferas De navidad Podemos hacerlo Con una esfera De De navidad Y se vería hermosa El efecto Le podemos poner así La diamantina A la esfera Al color que a mi me guste Y nos va a quedar Muy bonito Nuestro Nuestros trabajos Con este producto También tenemos Les voy a enseñar Uno Que es este Cáscara de huevo Que así se llama El producto Y que es también Muy parecido a este Y hace ese efecto Precisamente por eso Le llaman Cáscara de huevo Y si no muchachas Pues la verdad Yo también Este Cuando no hay Ocupamos La cáscara de huevo Creo que les voy a dar La clase de esa Es muy básica Pero también se hacen Trabajos Muy Muy bonitos Y con la Este La cáscara de melón Hicimos unas manzanas Y se ven Hermosas Con cáscara de melón Deshidratamos La cáscara La limpiamos bien Dejamos que seque La pegamos A la cerámica Con el pegafoy Y después Sobre eso La preparamos Para pintar Y hace un efecto Hermoso Entonces por ahí También podemos Ocupar Cáscara De Para hacer este Tipo de De efectos Especiales Podemos ocupar El cascarón De huevo Podemos ocupar Cáscara De melón También podemos Ocupar Este La piel Del tomate La lavamos bien Que se seque Y podemos hacer Este Nuestra piel Con la piel Del tomate Se la pegamos A la cerámica La pintamos Y da un efecto También muy bonito Entonces Tenemos que buscar Alternativas Y hacer algo Que los demás No hagan Que les llame La atención Nuestros trabajos Porque se vean Diferentes A lo que comúnmente Se hace Y para eso Tenemos que Experimentar Con texturas Podemos poner Arroz También Este Podemos poner Arena También podemos Este Hacerlo Con arena Entonces Todo este tipo De texturizados Solo que van A enriquecer Nuestra pieza Y le va a dar Un plus Que los demás No tienen No sé si Este lado Se los voy a acercar Más Para que vean Cómo se ve El El cochinito Ya estamos Terminando De ponerle El La diamantina No me gusta No me gusta mucho La combinación Pero lo hice Para que Se pudiera Ver Este El Ustedes Pudieran Apreciar Más Más Cómo se Cómo se Alcanza A ver Este El Efecto Del Krakelin Y para eso Tenía que hacer Un contraste Muy fuerte Pero ustedes Ya en En casa Pueden Este Pues tal vez Pondría Ponerle Si fuera Un rosa Le pondría Yo un Fuchsia Nada más Para que Entre En la hendidura Y me Me marque Las grietas Del Krakelin Este Producto Como les digo Chicas Hay que dejarlo 24 horas A que seque Tenemos Que pegar Tenemos que Expandir Perfectamente Bien El El Pegafoil No lo he hecho Con otro tipo De resistol La verdad Yo siento Que el Pegafoil Es muy fuerte En algún momento Trataré de hacerlo Con el 850 Que es el Resistol Normal blanco Pero Pero la verdad Es que si Primero tendría Que hacerlo Para decirles Si Si queda bien Con ese O lo hacemos Con este Lo seguimos Haciendo con Pegafoil En su momento Lo hice Sin nada Y se cayó Todo Al otro día Este Eran los pedazos Así Yo dije Bueno Que me faltó Se me olvidó Que tenía Que haberle Puesto Pegafoil Y completamente Se desmoronó Todo Todo se cayó Entonces Si Este Tenemos que Estar muy Atentas Con ese Tipo De Que no nos Vaya A fallar El Pegafoil Para que No se Nos caiga Nuestra No se No se Nos caiga Este De nuestra Pieza Porque Si se Se ve Se ve Mal ya La pieza Cuando se Le cae El pegafoil En los pedazos Si se Ve mal Porque Pues ya No hay Manera Esto si Ya no hay Manera De como Arreglarle El pedazo Que se Cae Entonces Hay que Tener Un Cuidador Nada más En eso Y si Está Chorreando Como les Digo Cuidado Un poquito La cerámica Sobre todo Por ejemplo En este Caso Que es El cochinito En el Hongo No me dio Tanto Problema Pero En figuras Con volumen Así Con círculo Si Porque se Empieza A chorrear Y se Hacen gotas Entonces Hay que Estarle Quitando La gota Para que No se Vea Que lo Hicimos Mal Lo que Pasa Es Que no Podemos Catimar Con este Producto Porque Si no No me Va a Hacer Ese Efecto No Lo Puedo Dejar Tan Delgado Tengo Que Hacerlo Este Grueso Entonces Lo Recojo Con el Dedo Y lo Voy Poniendo Otra Vez En el Aplicador Pero Les Digo Nada más Es Un Momento Ha De ser Como Unos 15 O 20 Minutos Después De Que Lo Aplique Estarlo Cuidando Para Quitarle Las Botitas Y Ya Después Este Ya No Tengo Problema Ya Nada más Lo Voy Revisando Sobre Todo Las Piezas Que Tienen Este Alguna Otra Figura Por Ejemplo Les Platico De La De Este De La Esfera Que Tiene Aquí Un Muñeco De Nieve Pues Ahí Para Que No Se Pasa Mi Muñeco De Nieve O Santa Claus Es El Único Jugar Que Tengo Que Estarla Cuidando Pero En General Pues Es Este Es Nada más Ese Tiempo De Espera Mire Ya Está Con La Con La Diamantina Este Este Nada más Es Para Que Vean Cómo Se Ve Ya El Efecto Vean Cómo Quedó El El Hongo Espero Que Alcancen A ver Cómo Se Ve Este Los Efectos Que Hizo En El En El Hongo Y Esto Lo Vamos A Dejar 24 Horas Que Seque Ponemos Spray No Podemos Poner Spray Antes Porque Está Muy Húmedo Y Es Alcohol Lo Que Va A Hacer Es Que Me Lo A Abrir Como Tipo Halos Y Este Bueno En Este Caso Pues No Me Interesaría Que Se Abriera Así Digo Igual Si Ustedes Quieren Como Les Digo Se Trata De Experimentar Se Trata De Hacer Cosas Novedosas Igual A Spray Aquí Si Ustedes Ven El Que Hicimos Pues Se Va A Tener Que Quedar Así Todavía Ni Siquiera Empieza A Verse Como Quebrado No 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 Se Ve Ningún Efecto Como Les Digo Este Más O Menos Va A Tardar 24 Horas Para Que Llegue A Estar Como El Que Como El Que Vieron Este Lo Hice A Las 7 De La Mañana Y Todavía No Estaba Completamente seco Entonces Si Les Recomiendo 24 Horas También Depende Del Del Clima Pero Para Que Nos Quede Bien Yo Calculo Que Son Un Día Completo Este Lo Dejamos Así Y Ya Después En La Próxima Clase Lo Van A Ver Este Lo Vamos A Hacer Con Con Alguna Tinta Para Que Vean Este Como Se Va A Ver Este Plato También Y Pues Esta Es La Técnica De Hoy Como Ver Ruli Ya Terminamos Pues Si Justo Creo Que Por Lo Que Acabas de decir Ya Nada Más Lo Había Visto Terminado Vemos Que Es Un Producto En Que Si Se Tiene Que Dejar Secar Durante Un Pues Bastante Tiempo Para Que Consigamos El Efecto Deseado Pero Bueno Ya Lo Pueden Ver Ustedes Aquí Con Las Muestras Lo Que Estuvo En La Miniatura Lo Que Nos Acaba Enseñar Vero El Resultado La Verdad Es Muy Bueno Tiene Pues Visualmente Las Texturas Te Llama Muchísimo La Atención Y Más Si Lo Complementas Con Esta Otra Pintura En El Cerdito Que Es Dorada El De Longuito Pues Igual Hace Que Realce Todavía Más La Pieza Entonces Pues Ya Lo Saben Ustedes Vean Que Otra Pintura Le Van A Meter Como Dice Ver Igual A A Mejor Pueden Meter Alguna Cromo Alguna Servilleta Para Hacer Más Decoraciones No Es Así Si Claro Le Podemos Poner El Cromo En La Madera Es El Cromo Este Es Un Cromo Y Podemos Hacerlo Con Servilleta Pegamos La Servilleta Como Ya En Las Clases Que Hemos Tenido Pegamos La Servilleta Pongo Este El Porcelanizador Espero Que Este Completamente Seco Aplico El Pegafoil Y Luego Aplico El Craquelin Muy Bien Para Que Me Haga Este Efecto Sobre Servilleta O Cromo Perfecto Y Mira Así Mira Si Lo Puedes Levantar Tantitito Más Ahí Está Vean Nada Más Que Efecto Da Ustedes Pues Igual Ahorita Con Vero Me Decía Oye Si Se Alcanza A ver Como Está Como Roto Como Ahí Fragmentado Y Pues Ahí Lo Tienen Entonces Pues Anímense Ustedes A Hacer Esta Técnica Recuerden Que Si Tienen Alguna Duda Pues La Pueden Hacer Llegar Ya Sea Directo Con La Miss Vero O Nosotros Para Que Se La Podamos Hacer Llegar La Siguiente Semana Pero Y Mira Nos Pone Aquí Julia Martínez Dice No Hice La Técnica Porque No Tengo El Craquelin Maestra Pero Que Tal Con Arena De Colores Que Venden Arena De Colores No Tiene Que Ser Este Producto En Especial Porque Esto Hace Una Capa De Plástico Transparente Y Este Por Eso Cuando Lo Revienta Se Ve Así Como Pedazos Rotos Hagan De Cuenta Que Está Quebrado Como Cuando Se Quiebra Un Vidrio Por El Calor Ya Ves Que Se Quiebra Todo El Frío Y El Calor Hacen Efecto Que Lo Truena Así Se Tiene Que Ver Este Producto También Lo Tiene Este Lo Podemos Manejar Desde Aquí Yulita Lo Podemos Enviar También Lo Tiene La Fundación Entonces Ya Nada Más Es De Que Tú Nos Los Pidas Y Con Gusto Te Mandamos El Crackling Porque Para Que Hagan Este Efecto A Fuerza Tiene Que Ser Este Producto No Hay Otro Exacto Y Pues Bueno También Si Tú Tienes Por Ahí Arena De Colores A Lo Puedes Usar Para Otra Técnica Puedes Utilizar Para Complementar Alguna Otra Cosa Pero Pues Bueno Lo Ideal Es Primero Como Ya Vero Lo Había Comentado En Otras Ocasiones Utilizar Alguna Pieza Que Digamos Ya No Puedas Rescatar Del Todo Y Experimentar Sobre Esa Y Ya Cuando Encuentres La Técnica Como Tal Cuando Ya Veas Que Si Te Salió O La Combinación Correcta De Los Materiales Pues Bueno Ya La Llevas Alguna Otra Pieza Alguna Pieza Que Te Interese Hacer Con Con Esta Idea Que Tienes Entonces Pues Bueno Verito Muchísimas Gracias Como Siempre Pues Mostrándonos Aquí Diferentes Técnicas Adelantando Trabajo Dándonos Sobre Todo Creo Porque Pues Justo Como Lo Dices Hay Unas Cosas Que Las Tienes Que Hacer Incluso Desde Un Día Antes Para Que Tenga La Textura Para Que El Producto Llegue Al Secado Total Y Pues Que No Se Desesperen Creo Que Lo Más Importante Que No Se Desesperen Que Esto Muchas Veces Es De Paciencia Para Que Logren Estos Resultados Como Los Que Estamos Viendo Y Pues Que Logren Que Su Pieza Realmente Tenga Vida Y Que Realmente Pues La Traigan A La Realidad Que No Nada Más Se La Imaginen Sino Que Si La Puedan Elaborar Y Ya La Puedan Estar Usando Como Una Pieza Decorativa O Pues Lo Que Ustedes También Puedan Sacar Provecho De Esto Así Es Ruli Si Esta Técnica Es De Paciencia Si Hago Los Tres Juegos De Hongos Porque Son Tres Este Ya Con Su Pintura Como Debe De Ser Estos Hongos Se Ven Muy Lucidores Se Ven Muy Bonitos En Las Manzanas Se Ven Espectaculares Las Manzanas Con Craquelin Se Ven Hermosas También Nada Más Que Ahorita No Tenía Manzana Pero Bueno La Intención Aquí Es Que Vean Que Está Hecho En Diferentes Ya Depende De Mi Imaginación Depende De De Cómo Me Gustaría Verlo Y Eso Es Lo Importante Que Jueguen Con Con Las Piezas Como Te Digo Y Este Tipo Como Lo Decías Tú Este Tipo De Pintura Me Ayuda Si Tengo Alguna Pieza Que Quedó Mal Pintada Que Ya Digo Híjole Ahí Me La Botaron Y Ya No Hay Que Hacer Pues La Se Ve Bonita Entonces Hay Que Buscar También Texturizados Para Ese Tipo De Piezas Y Lo Que Decía Julie Voy A Hacerles Una Clase De Arena Con Arena Pero Es Efecto De Piedra Y Se Hace Con Arena Pero Se Tiene Que Pintar No Puede Ser De Color Porque Vamos A Hacer El Efecto De Piedra Y Es Con Arena Este Y O Con Nieve Tex O O Podemos Ocupar Diferentes Texturizadores Pero Ocupamos Este La La Arena Para Que Pues Todo El Acceso Que Tengamos A Los Materiales No Casarnos Con Que Se Necesita Cierto Producto Para Hacerlo Con El Nieve Tex Pues A Final De Cuentas Es Arena Con Pintura Blanca Y Resistol Entonces ¿Qué Vamos A Hacer? Pues Vamos A Agarrar Arena La Vamos A Mezclar Y Vamos A Hacer Esos Efectos Las Que Tengamos El Nieve Tex Pues Mejor ¿No? Pero Si no Pues Si podemos Hacerlo Como Dice Juli Ocupar Ese Tipo De Arena Para Hacer Efectos De Texturizado Perfecto Pues Bueno Nosotros Nos Vamos A Desconectar Aquí Ya Tienen Una Técnica Más Para Que Ustedes Puedan Hacer En Casa Ya Nosotros También Lo Tenemos Acá En La Fundación O Se Los Podemos Hacer Llegar Y Pues Nos Vemos La Siguiente Semana Berito Te Dejo Que Cierres La Transmisión De Hoy Gracias Bueno Chicas Saludos Espero Que Les Haya Gustado Y Ya Saben Cualquier Comentario Estoy A Sus Ordenes Que Pasen Buenas Noches Adiós Lo Bus Lo